Vamos Sergio, vamos! Muy buenas familia, bienvenidos un día más al canal bienvenidos a un nuevo vídeo a 48, 50, 70 grados más o menos de temperatura estamos en Valencia, Ciudad del Running en La Terreta, esta tarde tenemos un 10K en Aldaya un pueblecito aquí cercano a Valencia ya visteis en el canal que hace poco corrimos un 10K en Cornellà, donde el resultado fue inesperado, porque realmente lo hice para ver mi nivel en distancias más cortas a ver cómo estaba en ritmos altos, a pesar de que ya sabéis que estamos a prácticamente un mes de la UTMB, del Ultratrail del Mont Blanc que es el gran objetivo, 170 kilómetros con 10.000 metros positivos pero bueno, probamos el 10K por probarnos un poquito en distancias más rápidas, que ya sabéis que a mí me va la marcha y me apunto a cualquier reto y salió a 3.39 de media aunque faltaron 250 metros pero realmente me encontré muy bien muy cómodo y 3.39 hubiera sido mi ritmo de mejor marca personal ahora mismo mi mejor marca personal está en 36 minutos 52 segundos que la hice con David Palacio, que me hizo de liebre en Huelva si recordáis también en otro vídeo del canal así que me comentaron que había una 10K aquí cerquita de Valencia además van a ir varios amigos míos he cogido la moto, nos hemos venido y a las 8 de la tarde estaremos corriendo como os he dicho, estamos ya en las últimas semanas para la UTMB, así que estamos metiendo también volumen de kilómetros y sobre todo volumen de desnivel porque kilómetros con todo el reto de París-Barcelona las ultras que hemos hecho pues vamos bastante bien y a pesar de que hoy hacemos la 10K me he liado y aprovechando que tengo que volver a Barcelona con la moto pues de camino, mañana en Castellón estaremos corriendo una media maratón de montaña para sumar, pues eso, otros 20-21 kilómetros con otros 1000-1200 metros positivos os dejo con esta 10K de Aldaya nos vamos para el pueblo os enseño que me va a hacer las labores de Liebre y vamos a ver si somos capaces de romper esos 36 minutos 52 segundos ¡Vámonos! bueno pues ya estamos por aquí circuito marcado, están saliendo los niños ahora mismo y a las 8 salimos nosotros una horita y media tenemos para calentar, relajarnos un poco descansar y ponernos a tope me dijiste que mañana también corrían, ¿no? mañana vamos a Castellón una media maratón no, más que nada es para sumar desniveles al menos saco los 1000 positivos para esta semana bueno, Guille, compañero de Vitamin Well ¿tú vas a ir a Múnich? yo voy a Múnich ¿qué distancia vas a hacer? ¿también? ¿maratón? pues haremos maratón de Múnich pues tenemos el Múnich el 9 de octubre y hoy va a ayudarme también o sea, vamos a ver qué hacer antes ha dicho, fuera de cámaras ha dicho hoy voy a acompañarte es como descanso yo quiero bajar de 37 pero aquí el bicho corre en 33, 34 1500 en 420 bueno, otro nivel otro nivel yo no me voy a estar pronto porque es un circuito así humano bueno, Guamán otra liebre otro liado de aquí a sudar me ha liado porque yo no tenía pensado ni venir pues digo, ah, vengo vaya, vaya dos días me falta carros que me ha llegado ahora media horita para la carrera estamos aquí calentando con Juanma y con Guille vais a tener el vídeo de la carrera desde dos puntos de vista punto de vista de uno que va a morir y punto de vista de la liebre Juanma que va a subir también su vídeo en el canal que no va a tener nada que ver con el mío porque mis caras van a ser de sufrimiento-muerte y aquí los dos son mis liebres y van a ir como dice Juanma, van a ir frescos así que nada tenéis en la descripción también su canal se nota mucho la humedad como pesadezas al respirar estoy sudando cosa mala venga, a ver si se me ha pegado algo de estos dos ¡Adiós! ¡Quítate a correr! ¡Qué máquinas! 3.40 lo voy a mover de menos a más bueno, quedan escasos 5 minutos ok vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vaya tela para salir zapontaco bueno kilómetro 1 3.41 aquí vamos bruda salida con el tapón y todo mmm mamma ¡no! right vamos alright mamma mamma ¿xi gracias quiero no hemos ¿perdemos a Carlos? las cabridas por la mañana se notan. ¿te bajas? debajo del burro, más os vale que lleguéis, los he llevado en molanda, de momento ahí en tiempo de red ball 5k 18-15 hemos perdido la segunda liebre pero es que está haciendo mucha calor, nos queda nada, poco más de 4 kilómetros 3 kilómetros nos quedan kilómetro 8, 3'40, quedan 2 3'40, queda 1 al límite vamos vengo a lo mejor vamos Sergio, vamos venga, una curva de torre venga, venga, venga venga, 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 venga aprieta, aprieta aprieta venga, venga ¡Brutal! ¡Qué gran organizador! ¡Mira todo lo que tenía! Y ahí está, tiempo real 36.05 Me he llevado clavado La siebre se ha ido muriendo Estaba contratado para el kilómetro 4 y para el kilómetro 6 ¡Locura de carrera! Entre la purpurina... Y ahí hay la ciudad Yo en la salida estaba con la boca cerrada Toda la purpurina Toda ahí Si parece que venimos de una boda o de una despedida de solteros Y Juanma, al salir del puente, me he puesto en su espalda No levantes ni la cabeza, tú tira Tira detrás Vaya liebre de luna Objetivo conseguido, eh A 3.38 de media Que me quería morir ¡Frescos! Nos veremos en AUTBB Igual me caliento también No puedo hablar con Juanma porque nos calentamos de uno al otro Y acabamos apuntado yo a la suya Y era el alma Mirad mis manos Del sudor y de la humedad Parece que acabo de salir de la piscina Bueno, despedimos aquí el vídeo Que allá había muchísimo jaleo Ya habéis visto, 10 kilómetros Nos hemos venido hasta el Dai, hasta Valencia Me ha costado mucho, hacía mucho calor y mucha humedad Pero era el día de darlo todo Además con la liebre y con Juanma Después de tanto tiempo, bueno, los dos subiendo vídeos y hablando y tal Nos lo hemos pasado en grande, ha sido divertido Ha sido duro Porque además, eso, se hace mucho calor Y la gente se notaba como Iban cayendo, cayendo, cayendo Pero bueno, yo pegado a la espalda de Juanma Como una lapa Y al final a 3.38 de media Tenemos nueva marca Y nuevo objetivo Ahora ya batir la barrera de los 36 minutos Así que acá habrá que buscar alguna 10k Después de verano Para intentar bajar ya con 35 minutos Ahora de momento Volvemos a la montaña Que es lo que toca con la UTND Y a suscribirse Y nos vamos a descansar Edison Stimen, castellano Del Metasport Y Sergio Turuy, tercer clasificado de Independiente Enhorabuena chicos Y pasamos a la categoría